en 1992. Acompáñame a ver ese momento. Él es el atleta inglés, Derry Redmond. Es el favorito para ganar la prueba de los 400 metros planos. Es la semifinal y solo tiene que llegar entre los cuatro primeros para asegurarse un lugar en la gran final. Inicia la carrera. Redmond acelera. Pasa la primera curva sin contratiempos. Está en un buen lugar. En la siguiente recta comienza a acelerar y pasa lo inimaginable. Siente un fuerte tirón en la pierna derecha y se derrumba el piso. En uno de los momentos más importantes de su vida atlética, su cuerpo lo traiciona. En ese momento toma una decisión como hombre cabal que es. Decide no terminar de rodillas y acabar la carrera de pie. Y se pone a acojear a lo largo de la pista ante la mirada incrédula de más de 60.000 espectadores presentes en el estadio. Cuando termina de recorrer la última curva faltando 100 metros, llegó el momento mágico. Un momento que cambiaría para siempre la historia de sus Juegos Olímpicos. Desde las gradas, un hombre corpulento se abalanza la pista, burla la seguridad y alcanza a Derek. Ese hombre era su padre, que al ver el dolor de su hijo decide correr con él los últimos metros y compartir el dolor. Un momento de dolor y sufrimiento se convirtió en un bello poema. Porque Derek se dio cuenta que la medalla de oro era para la vanidad, para la prensa, para los récords. Pero correr junto con su padre, cruzar la meta, abrazados, se dio cuenta de lo más hermoso de un ser humano, que no está solo. Que en los momentos difíciles alguien está contigo. Viendo esta imagen, te pregunto, ¿ya elegiste con quién quieres cruzar la meta? Al final de este problema, porque lo vamos a superar, vamos a salir más fuertes, vamos a salir más unidos y sobre todo vamos a salir como mejores seres humanos. Muy pronto nos vamos a abrazar, nos vamos a tomar un buen vino y nos vamos a reír de lo que pasó. Porque al final estuvimos juntos y vamos a estar tan fuertes que vamos a decir que venga lo que sigue.